Dentro de las jornadas de abril, construyendo alternativas frente al sistema de predador organizadas por diversos colectivos, se celebró en Zabaldi un taller de ecofeminismo al que asistimos para conocer el porqué de este taller y las dinámicas del mismo. Porque en unas jornadas que hablan sobre el antidesarrollismo y el decrecimiento es importantísimo que esté la mirada feminista. Y por eso hay un taller de ecofeminismo que engloba la visión de crecentista, de ecologismo social y de feminismo. Nosotros planteamos el taller sobre todo como un debate, aproximarnos al debate de que los límites ya hemos llegado, estamos en una crisis de cuidados y ecológica o ambiental que está ya aquí, está patente, se ve, se ha agotado los límites de los recursos planetarios, hemos llegado a ese límite, lo hemos traspasado y lo mismo con la paciencia de todas las mujeres que han hecho todos los trabajos de cuidados y de mantenimiento de la vida. Entonces, como que el taller plantea sobre todo, englobándolo en esas dos crisis, de cuidados y ambiental, plantear un debate porque el decrecimiento va a venir y el Estado va a imponer, o sea, el sistema ideológico capitalista patriarcal que nosotras creemos que es en el que vivimos, va a imponer un decrecimiento patriarcal y ecofascista. O sea, van a decrecer aquí las pobres, las mujeres, etc. Ellos no van a decrecer. Entonces, planteamos una aproximación al debate, hacia cómo queremos construir y si queremos construir desde una horizontalidad, pues hacia dónde, desde las premisas feministas, ecologistas. El taller tal cual se plantea desde el cuestionamiento, desde el que planteamos una serie de dinámicas que abren a que pensemos sobre cosas que están ahí y que es como, ostras, es verdad, esto no lo había pensado desde aquí, esto lo puedo enlazar. ¿Cómo? Pues hacemos una dinámica de termómetro con unas afirmaciones en que la gente se tiene que posicionar para facilitar el debate entre todas. Luego continuamos con... Hablando sobre todo de qué cosas son necesarias para la vida en otra dinámica, ¿no? Y cuáles dan beneficios y cuáles no, y cómo estas se contraponen, digamos. Hacemos una visibilización de las luchas feministas, ecologistas y ecofeministas y nos vamos a plantear y cuestionar hasta qué punto las conocemos y cuáles son más visibles y cuáles son menos visibles. Luego intentamos hilar lo que nosotras creemos, pues de dónde venimos o a dónde las preguntas de hacia dónde queremos construir, ¿no? Dejándolo abierto al debate porque esto es un camino, ¿no?